Tanto en la vida como en el amor, siempre habrán momentos buenos, donde anhelas conseguir todo con esa persona especial. Y momentos malos, donde esa misma persona te dice adiós y tu mundo se paraliza. Por lo que ya no seremos, este es un brindis por ti. Te fuiste y a qué le vamos a hacer, también hay que saber perder, humillarme para mí no es un plan B, también hay que hacerse valer. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos, y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez, por esas madrugadas en tu piel, que lograban saciar tu ser. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos, y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Te brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Te brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Te brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo, supuestamente éramos testigos, de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Me brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Me brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel, que logra avanzar hacia tu ser. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez. Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez. Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez.